Acá en el corazón de la Villa 21-24 de Barracas vive la familia Pulido. ¿Y qué hace la familia Pulido? Bueno, su apellido lo dice. Son los encargados de mantener limpio todo el barrio. Buenas. Buenas. ¿Pulido? Sí, mucho gusto. Empezamos con carros. Teníamos dos carros, después tres carros. Y después juntamos de a poquito y compramos esta camioneta. ¿Hay recolección de basura formal? No. Nosotros recolectamos hace 15 años para mantener la familia. Yo tengo 15 hijos, 8 mujeres y 7 varones. Yo creo que te equivocaste con el número, pero ¿cuántos hijos tenés? 15. Está bien, ¿no? Te pregunto vos también que sos la mujer. 15. ¿Y los 15 participan de alguna manera de esta ayuda familiar al barrio? La mayoría a los mayores.